La mañana de este viernes 7 de marzo, las instalaciones del Centro Especializado de Atención a Víctimas de Violencia Familiar, Margarita Sánchez de Aguja, fueron reinauguradas con el fin de mejorar los servicios que se ofrecen. Así lo dio a conocer la titular de la institución, Fabiola Llanco Enríquez. Margarita Sánchez, viuda de Aguja, porque fue la persona que nos donó aquí para que tengamos este centro y una pequeña reinauguración, porque sí saben que estaba destruido. La inversión fue de un millón de pesos y el recurso fue obtenido gracias a la gestión realizada a través del Programa Nacional de Prevención del Delito y fue aplicado en la compra de pintura, rehabilitación de sanitarios, instalación del portón principal y otras remodelaciones. Se le dio mantenimiento de pintura, se cambiaron los baños, si pueden ver ahí están las fotos de cómo estaba él antes y cómo queda ahora, más o menos como un millón de pesos fueron que se metió. Esto es un proyecto que bajó prevención al delito y por eso se pudo hacer la rehabilitación del centro. La idea es que esto funcione, ya estamos trabajando, hemos tenido bastante gente que ha venido a solicitarnos el apoyo y se los estamos brindando. Estamos contando con psicología, con pedagogía, con familióloga, con trabajo social, tenemos enfermería y el día 12 y 14 vamos a tener lo que es la brigada de Papa Nicolau y bueno, esperamos que toda la gente venga y aproveche porque es totalmente gratis. Con imágenes de Iván Nava, informo para ORP Noticias, Julissa Suárez.